¿Otra vez me encueraron a Cruz Azul? Esta es una institución seria del fútbol mexicano, es una institución que gasta bien, que quiere ser campeón. Yo creo que a Antuna le empieza a quedar chica la prioridad de Cruz Azul. Hay que creer un poquito si eres aficionado al Cruz Azul. Tigres ante Cruz Azul, el poderosísimo Cruz Azul que es antepenúltimo de la tabla, pero tiene a un jugadorazo. Tienen al mejor jugador de la fecha FIFA después de... de nadie. Uriel Antuna está en su mejor momento, al menos con la selección, con el Cruz Azul, como todos los futbolistas del mundo, no existen. Puedes jugar mejor fuera de Cruz Azul y ese es el tema de Cruz Azul. En la institución es una cochinada, Chucho. Se enfrentan ante Tigres, el segundo a la tabla, en Monterrey o en San Nicolás. Es un partidito fácil para los de Guiñac, ¿no? Sin duda alguna. Te saludo con gusto, mi tigre. Sí, lo de Antuna, ¿eh? Más que Neymar, sí, ¿no? O sea, porque Neymar se nos lesionó por meses. Yo lo acepto, yo lo acepto, ¿eh? Lo critiqué mucho en la última proyección de México-Alemania, o en las dos, y nos cayó la boca en ambos partidos. Debo decirlo, creo que a Antuna le empieza a quedar chica la prioridad de Cruz Azul. Y mira que tampoco es que haya sido en Cruz Azul la última maravilla, ¿no? Pero definitivamente es un jugadorazo. Yo quiero empezar, digo, qué bueno que tocaste el tema de Antuna, pero Tigre, ¿tú recuerdas a Gerardo Lugo? Sí, Córdoba trae el mismo peinado. Exactamente, mi Gerardo Lugo. Bueno, pues con gol de él fue la última vez que Tigres le pudo ganar en el Volcán a Cruz Azul en el 2014. Pero bueno, nueve años que Tigres no le gana a Cruz Azul. Hoy en día creo, sin duda alguna, que las realidades son muy distintas, ¿no? Tigres tiene dos empates, Toluca y Pachuca, pero seamos sinceros, si analizas cada uno de los partidos, Tigres merecía ganar. Es uno de estos equipos que va hacia el frente, llega como loco, tiene grandes jugadores al frente. A lo mejor el tema de ser contundentes es lo que le está faltando a Tigres. Pero bueno, cuando llegas 20 veces, es más probable que anotes más goles. Creo que el equipo de San Nicolás y el equipo de la Noria están en divisiones completamente distintas en el fútbol mexicano. El Cruz Azul, Chicho, tiene 10 puntos como visitante. Es donde juega bien, tiene 3 triunfos y tiene 3 triunfos en todo el torneo. Y tiene 11 puntos en todo el torneo. O sea, 10 de los 11 puntos que ha ganado Cruz Azul en este torneo han sido visitantes. Entonces, si hay momento para que el Cruz Azul pueda, que ya dio un sustito al vecino de Tigres, ya le ganó a Monterrey. Si puede dar esta campanada, otra vez celebrarán, otra vez creerán que están acercándose a la liguilla y están en su mejor momento, etc. Pero bueno, hay que creer un poquito si eres aficionado del Cruz Azul. Porque juegas bien de visitante, o mucho mejor que de local al menos. Te has crecido con equipos grandes, excepto la América. La América sí les dio su repasón. Es un partido que para Tigres debería ser facilito. Y bien lo dices, ¿no? Tigres necesita mantenerse cerca de la América, al menos para ponerle presión y ver que se enfrentarán Tigres y América en lo que queda del torneo. Y ahí poderle arrebatar esa posición de superlíder. Yo creo que Cruz Azul va, porque ya no tiene nada que perder. Me interesa ver mucho a Antuna, a ver si puede repetir un poquito lo que vimos en sus actuaciones con el tri. Pero de ahí en fuera no veo cero posibilidades de Cruz Azul de sacarle un empate a Tigres. A pesar de que los números en este torneo para Cruz Azul son para su ventaja. Y con el dato que me tiraste, que ya casi 10 años que no vence Tigres a Cruz Azul en San Nicolás. Bueno, digo, ok, está la mesa puesta. Pero es el Cruz Azul de siempre. Chicho, este no le gana a nadie. Ah, Tigre, lo va a ganar Tigres. Están siendo sinceros. Y te voy a decir por qué, porque a Cruz Azul le pones un equipo importante. Un equipo hecho y derecho enfrente y se le caen los calzones. Le pasó con Pumas, ¿no? Otra vez me encueraron a Cruz Azul. Los bajaron, le hicieron lo que quisieron. Y un equipo como Pumas, que va a ser la etapa campeón, ¿no? Que va a estar ahí en semifinales. Va a estar probablemente en una final. Tigres es lo mismo. Y creo que venía a la alza Cruz Azul. Pero con Necaxa, con San Luis, cuando te enfrentas a Pumas, cuando te enfrentas a América, cuando te enfrentas a los mismísimos Tigres. No tiene Cruz Azul posibilidad. Aún así, creo que Antuna va a dar lo mejor de sí. Y creo que está alzadísimo en cuanto a lo mental. Pero no le va a alcanzar, Tigres. Creo que los de San Nicolás se llevan los tres puntos. Y Cruz Azul empieza a despedirse de la liguilla. Sí, ya, Cruz Azul. Pierden acá y ya ni jueguen más. En serio, denle chance a los jóvenes. Desarrollen futbolistas. Desarrollen una identidad. Busquen un técnico. Porque creo que Moreno no es su respuesta. Denle la oportunidad de terminar el torneo. Porque no sirve de nada echarlo ahora y traer a nadie. Y él también, a lo mejor, que sea una audición para él de si es el técnico indicado para el próximo torneo. Pero empiecen a evaluar eso. Porque ya el torneo que viene se les viene encima. Y no pueden tener otra pésima planeación rumbo al siguiente torneo. Ante Tigres. Esta es una institución seria del fútbol mexicano. Es una institución que gasta bien. Que quiere ser campeón. Y que le va a dar un paseo al Cruz Azul en el volcán. A Córdoba, insisto, lo vi bien con Selección Nacional. Blaynes ya no tiene tantos problemas porque ya no va, ¿no? La Selección. Así está con guiñac, o sea, han de venir a comer un pato al orange. Sí, 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 mi tigre. Tigres llega bien, va a llegar tranquilo, sin tanto desgaste. Así que tres puntos fáciles, tres puntos en la mano. Pues ahí está, amigos. Los dos estamos de acuerdo que gana Tigres en este partido entre Tigres y Cruz Azul. Gracias por aguantarnos, gracias por vernos, gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, la campanita. Todo eso porque nosotros vivimos para ustedes. Gracias por vernos, gracias por vernos.